¿Qué te pareció la película? No sé, ni vi la pantalla Ay, Raúl, no digas esas cosas, me haces enrojar Es que estás tan bella ¿Vamos a otro lado? Ay, no sé, Raúl, es un poco tarde ¿Tarde? Pero si recién empieza la noche Podemos ir a cenar, a bailar, a pasear con el carro por la playa A cenar, sí, a cenar porque tengo hambre Ay, yo también, ahora solo falta elegir dónde ¿Dónde? Sí, dónde, dónde quieres ir a comer Lo bueno es que Lima tiene muchas opciones Hay comida japonesa, comida cantonesa, comida china, comida... Mejor elige tú Siempre elijo yo, ahora elige tú Yo no soy buena para esas cosas, Raúl Bueno, si me dices que quieres un bistec con papa frita y arroz, ¿no? Ay, está bien que yo sea una provinciana sin mucho mundo Pero tampoco es que no sepa nada de comida Eso es lo que quería escuchar Pastas Quiero ir a comer pastas Muy bien Por favor, sujétese Que nos vamos a comer pastas ¿Le gusta la pasta? Ay, bueno, la chica es una tonta Estaba clarísimo que el chico tenía otras intenciones También cómo se le ocurre ir al departamento de un hombre soltero Ella tampoco tenía por qué saber que el chico era un asesino en serie No me vuelvas a llevar a ver películas de terror, Raúl ¿Ver? Si no has visto nada Tenías los ojos cerrados toda la película Yo te estaba viendo Bueno La próxima vez elijo yo, entonces Hagamos una cosa Una tú, una yo Me parece justo Qué rica la pizza Y el vino también Está muy rico Ah, pero voy a tomar solo una copita Porque a mí el alcohol se me sube muy rápido a la cabeza Qué bueno Recuerdo que un cliente mío me regaló una botella de vino francés ¿Ah, sí? ¿Y qué tal, rico? Vino francés Supongo que sí No le he abierto todavía Estaba esperando una gran ocasión Y creo que esa ocasión ha llegado ¿Por qué no pagamos la cuenta y vamos a mi departamento? A probar el vino francés tan rico Mejor otro día, Raúl Ya es un poco tarde Te prometo que me voy a comportar como todo un caballero Y que solo Vamos a probar de ese riquísimo vino francés ¿Es de tu casa? ¿Aló? ¿Dónde estás? Si estás haciendo alguna cochinada Será mejor que no me cuente Porque yo Estoy en un restaurante con Raúl Claro Claro La señora se va a cenar con su amante Mientras aquí sus hijos la necesitan ¿Le ha pasado algo grave a Joel, a Jaimito o a Grace? Escúchame bien, mala madre Será mejor que vengas inmediatamente Porque uno de tus hijos te necesita Doña Nelly No me deje con esa incertidumbre, por favor Aló Doña Nelly, señora Nos tenemos que ir, ¿verdad? No me deje con esa incertidumbre, por favor 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 No me deje con esa incertidumbre, por favor